Hace unas semanas, me encontraba en una reunión social con amigos de muchos años. Uno de ellos, un hombre muy culto, que ha logrado mucho éxito y que acaba de jubilarse. Es un reconocido profesional en su país. A la hora de la cena, volteó hacia mí y me preguntó acerca de la iglesia. Eso me sorprendió un poco, puesto que yo estaba al tanto de que él, como mucha gente en el mundo de hoy, había racionalizado el concepto de Dios. Y llegado a la conclusión de que Dios no existe. Su pregunta fue sincera. Aparentemente fue algo en el que él había estado pensando, puesto que salió a colación sin que nada de la conversación previa lo hubiera motivado. Al responderle, le hablé en cuanto a la restauración, que Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo se le aparecieron a José Smith y que mediante él, el sacerdocio y la autoridad de Dios fueron restaurados en la tierra. Le testifiqué que sabía con certeza que lo que le había dicho era verdad. Hubo una prolongada pausa mientras contemplaba a mi amigo meditar en lo que le había dicho. Después, a sabiendas de lo que pensaba, me incliné y le dije, tú también puedes saber con la misma certeza que yo, que lo que te he testificado es verdad. Si le pides a Dios, el Eterno Padre, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, te prometo que Él te manifestará la verdad de estas cosas por el poder del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo podrás conocer la verdad de todas las cosas. Siguió meditando. Lamentablemente, otros invitados nos interrumpieron y ese precioso momento se esfumó, pero me di cuenta de que en su corazón aún meditaba lo que había escuchado y sentido. Espero tener otra oportunidad de hablar con Él, puesto que hay muchas cosas que quisiera decirle. Sé que al igual que mi amigo, hay miles o millones de personas en el mundo que están satisfechas con la vida. Como dijo Nefi acerca de esas personas, las han pacificado y adormecido con seguridad carnal. Han sido presas de las tradiciones y son enseñadas por los preceptos de los hombres. Al pensar en aquel momento, me he hecho la pregunta, ¿cuál es la recompensa por seguir las filosofías de los hombres? La respuesta es clara. Las filosofías mueren junto con sus civilizaciones y yacen en las cenizas del pasado sin la esperanza de una recompensa eterna. Sentí que mi amigo había sido tocado por el Espíritu del Señor. Nuestro Padre Celestial nunca se da por vencido con nosotros. El Salvador dijo, he aquí, yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, debemos tener el deseo de abrir la puerta, aun si ello estremece los cimientos mismos de nuestras creencias y estilo de vida anteriores. Y eso se aplica a los miembros menos activos, así como a aquellos que no son miembros de la iglesia. Recuerdo la letra de un himno. El alma libre es para actuar, y su destino decidir. Suprema ley nos dejó Dios de no forzar a sus hijos marchar. Él llama y obra en rectitud, nos brinda amor, luz y paz, y en muchas formas demostrará que nunca el alma él forzará. Nuestro Padre Celestial no nos quitará el albedrío. Debemos procurar conocer a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo, o tener el deseo de hacerlo. Existe un modo por el que todos los hombres pueden saber si las enseñanzas de Jesucristo son verdaderas o no. Así como Jesús respondió a los que no le creían en la fiesta de los tabernáculos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El presidente David O. McKay dijo que esa es la forma más sencilla que la mente humana pueda conservir de brindar conocimiento a una persona. Hacer algo y que eso forme parte de nuestro ser nos convence de si es algo bueno o malo. Quizás no me convenzan de algo que ustedes saben, pero si lo saben es porque lo han vivido. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días testifica al mundo que la voluntad de Dios ha sido puesta de manifiesto en esta dispensación, que los principios del Evangelio y de la vida, los cuales están en armonía con los que Cristo enseñó en el meridiano de los tiempos, han sido revelados, y que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Vivimos en la época de la racionalización. La gente quiere desacreditar las experiencias espirituales y se priva a sí misma de la revelación. ¿Qué le sucedió a la mente curiosa, esa mente abierta que hace preguntas y quiere saber la verdad y busca conocimiento? Tendemos a depender de nuestros propios poderes racionales. El Señor quiere que seamos sensibles al Espíritu y nos ha dado una norma. Y además, dice Él, os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece mis ordenanzas. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas. ¿Por qué es importante procurar conocer la verdad? Jesús, nuestro Redentor, poco antes de cruzar el torrente de Cedrón y ser entregado por Judas, ofreció la gloriosa oración intercesora, rogó al Padre por nosotros, y dijo, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios y a su Hijo es la vida eterna. ¿Cómo podemos aprender a conocer a Dios si no estamos dispuestos a buscarlo y a hacer su voluntad? Deberíamos desear la vida eterna más que ninguna otra cosa en este mundo. No se puede estudiar sobre Jesucristo y sus enseñanzas sin que ello nos afecte y nos haga cambiar para bien. A medida que cultivamos un testimonio del Salvador, queremos ser como Él y seguirle, y así entrar en las aguas del bautismo y hacer convenios sagrados con Él. Nuestro Salvador se preocupa por cada uno de nosotros. Recordad, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento, y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Debido a su gran amor por nosotros, un amor divino, Él desea que tengamos el mismo tipo de gozo que Él tiene. Él dijo, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él nos bendecirá con una paz genuina en lo mental, emocional, físico, espiritual, incluso económicamente. Yo no os la doy como el mundo la da, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida que nos sometamos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, creceremos en lo espiritual, lo intelectual y lo emocional, y el Espíritu Santo nos confirmará la verdad. Esa confirmación y ese gozo pueden tornarse en un conocimiento perfecto. El Salvador dijo, Si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Invito a los menos activos, a sincero de corazón, a mi amigo y a las personas buenas de todo el mundo, a despertar de esa insensata satisfacción y conformidad, y a venir a Cristo y hacer todo lo necesario para buscar la verdad sinceramente, a fin de que conozcan a Dios, el Eterno Padre, y a su Hijo Jesucristo, porque esta es la senda, y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Les testifico que si hacen su voluntad, se sentirán cerca de Él y comenzarán a saber lo que es el gozo eterno y sabrán que la vida eterna es alcanzable. Sabrán que Él sí existe, que es nuestro Padre, quien amorosamente nos revela la realidad de la expiación y de la resurrección y la divinidad de esta gran obra. De ello testifico con humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén.